Aprende en casa Hungría es una nación muy peculiar, donde se juntan razas muy diferentes. Húngaros, gitanos, turcos, han dejado una diversa forma de folclore, caracterizado por el énfasis rítmico, resaltado por la percusión y por la inestabilidad tonal. Destacan Zoltán Kodaly y Bela Bartók. No hay otro compositor que ejemplifique con tanta perfección como Bartók la integración de los estilos folclóricos y artísticos en el siglo XX. Publicó cerca de 2.000 melodías populares, escribió 5 libros e innumerables artículos sobre música folclórica. Fue un virtuoso del piano y maestro de su instrumento en la Academia de Música de Budapest. Destaca en todos los géneros. Sus cuartetos son la más importante aportación de grandes dimensiones al repertorio de este medio desde Beethoven. Microcosmos para piano es una obra de enorme valor pedagógico y una muestra del propio estilo de Bartók. El mandarín maravilloso, la música para cuerda, percusión y celesta, la sonata para dos violines y percusión y el concierto para orquesta son también obras destacadas de este compositor. La música de Kodaly, más nacionalista, es menos completa que la de Bartók, aunque su sispiel Harry Janos y su salmos húngaro para tenor solista, coro y orquesta son obras muy estimables. No obstante, su mayor mérito reside en su labor como pedagogo musical. El nacionalismo en Inglaterra llegó relativamente tarde. Podemos hablar de los siguientes músicos. Edward Elgar, este compositor, puede ser considerado el principal artífice del renacimiento musical británico, especialmente en las obras que escribió en su madurez. Entonces produce sus obras maestras, variaciones enigmas para orquesta, su marcha, pompa y circunstancia y sus dos sinfonías. Bhagwan Williams es, después de Elgar, el compositor que más contribuyó al despertar musical de su país. Es un músico esencialmente de inspiración folclórica y se apoya en la gran polifonía inglesa del siglo XVI. Su estilo está lejos de las complejidades de su tiempo. A pesar de su preocupación nacionalista, no se separó totalmente de la tradición europea y sus sinfonías revelan conexiones con precedentes románticos. Destacan Fantasías sobre un tema de Thales, sus seis sinfonías con una utilización original de los temas folclóricos en la tercera. Gustav Hall, compañero de estudios de Bhagwan Williams en Londres, también tiene un interés por el folclore inglés. Este influye en su obra mucho menos. Su lenguaje musical será mucho más conmabolita. Su obra clave fue Los planetas, su hit orquestal en siete movimientos, y influencia de la astrología que estudió. Metidas y ritmos irregulares en esta obra, Hall se vio más influyendo que Williams por las novedades y vanguardias del momento. En cuanto al nacionalismo en Estados Unidos, podemos destacar a compositores como a Gershwin. La mayor importancia de este compositor será su asimilación del jazz y la influencia que ejerce en su música. Fue capaz de reelaborar el lenguaje del jazz en obras sinfónicas que tuvieron una maravillosa acogida. Rapsodian Blues, un americano en París, y Porte Jean Vest, ópera, su obra más importante. Charles Ives, compositor nacionalista de más proyección universal. Su música está llena de premoniciones, atonalismo, microtonalismo, la música espacial, el collage, jules largo, etc. de descubrimientos técnicos que irán marchando con nuestro siglo. Sonata Concord, tres rugales de Nueva Inglaterra. También tenemos a Aaron Copland. En su música se integran elementos nacionales norteamericanos, combinándolos con unos profundos conocimientos técnicos, elementos del jazz, uso de la disonancia y unas grandes dotes imaginativas. Salón México, Rodeo, Primavera Apache, Billy el Niño. En cuanto a América Latina, al igual que en Norteamérica, el arte estaba dominado casi completamente por modelos europeos. El desarrollo de un estilo musical propio en Latinoamérica surge con la llegada del nacionalismo a finales del siglo XIX. Tenemos en Brasil a compositores como Héctor Villalobos, que es el principal compositor de América Latina. Estudió violoncelo en el costatorio, pero su educación como compositor la adquiere en el contexto de la música popular brasileña, tocando la guitarra en grupos por las calles y cafés. Algunas de sus mejores páginas las que constituyen Los Choros, que son su contribución más original a la música del siglo XX. En ellos hace una síntesis de diferentes tipos de música brasileña, indígena y popular, que reflejan en sus elementos fundamentales el ritmo y las características del pueblo. Villalobos estaba muy interesado en lo que llamaba el secretismo, una fusión de influencias nativas y externas. En su Bachiana Brasileiras, escritas en homonaje a Juan Sebastián Bach, consigue una especie de neobarroquismo folclórico, de sacar su bello concierto para guitarra y orquesta. Gran facilidad musical, su obra tiene una gran frescura. Escribió más de 2.000 obras, algunas aún sin publicar. En México tenemos a Silvestre Revueltas, que tiene una música de raíz popular, un poco dentro del nacionalismo. Su música posee una viveza rítmica y un atractivo irresistible. Silvestre Revueltas